¡Mandingo! ¿Qué tal amigos? ¿Qué ha habido? ¿Cómo andamos? Buenas tardes, buenos días, buenas noches. Un gusto saludarles y platicar un rato aquí sobre las experiencias que tuvimos a lo largo de una semana, todas las anécdotas que hemos tenido, las aventuras y convivencias y todo. Y pues aquí para platicar un ratito. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Enrique Esparza, guitarrista del grupo y pues aquí estamos llegando de una gira de dos semanas, dos fines de semana por allá por el lado de, donde estuvimos en Kansas City, Michita, Dallas, Michita y Kansas City, Missouri. Y esta semana pasada estuvimos en Leverbrack, Framington, y en un lugar de ahí por ahí, toda la raza de Houston, saludos. Y aquí vamos llegando, vamos, vamos haciendo el podcast número 3. A ver, ¿qué tal, Barroza? Este, pues, yo soy Mario de Mera Gudo, mantengo un abrazote a todo, de verdad, de todo corazón. Y comentarles, verdad, que la pasamos bien perrón este quede de semana a Todo Dark, a Little Rock, a Farmington y a Houston. La verdad que lo pasamos bien a todo dar Este Y los bailes estuvieron bien perrones La gente bien prendida, cantando nuestros temas Como siempre, la verdad Bien agradecidos con todos ustedes Le mando un abrazote grande, de verdad, a todo corazón Muchas gracias Y llegamos ya, gracias a Dios, aquí a Apodaca Llegamos aquí Llegamos aquí a Apodaca Y este Gracias a Dios, todo muy bien Casi llegando aquí a la derecha Pues que nos quedamos sin luz en el camión Y todo ese show, pues parte del show Si pasa, calorón La verdad, el clima Pues no funcionó tampoco si no había Luz, corriente Entonces se nos regula lo que es el alternador Pero bendito Dios que Llegó el mecánico Le mando un abrazo, un saludote ¿Cómo se llama? El hermano Ramón A todos ellos Muchas gracias Luego Martín Amaya les habló A Apel les habló Y de verdad se dejaron ir con ganas Y gracias a Dios que todo salió bien Y lo echaron a andar Gracias a Dios llegamos a todos Aquí andamos Lo bueno que fue aquí cerquita Ya en este minuto estábamos llegando a Apodaca Gracias a Dios Y pues saludos a toda la gente De todo el staff Que siempre todos los pusieron las pilas Muchas gracias Y pues este comentando Lo del viernes Ahora sí que Bastante bien Dimos el grito Con ahí en el salón En donde estuvimos En Little Rock Alcanzas La verdad Bien sorprendidos Con toda la gente Ahí con Con toda la gente De todo nuestro México También había gente De Del Salvador De Guatemala De Honduras Porque aquí también Están festejando Su independencia Así que todos los Todos los países Están festejando Su independencia también Que la pasen bien bonito Y viva Honduras Viva Guatemala Viva De todos los países En Centro de Sudamérica Viva México Señales Así es Este Ese día fue cuando me dieron El chote No, fue la semana pasada Ah, fue la semana pasada En Little Rock Ah, ok Bueno, es que me dieron El chote El chote ese Sí, a mí también Pero No, pues le di un trago Y Algo fuerte En el podcast pasado No habíamos comentado Ese Eso no estamos acostumbrados Bueno, al menos yo Pues no estoy acostumbrado A tomar bebidas alcohólicas Pero me dieron a probar Y digo, pues Probadita Y Para brindar Para brindar Para Pero Hijo Eso más Esto Estaba Algo fuerte Pero No, gracias a las personas Que siempre nos llevan Una agüita Nos han llevado Hasta cerveza Nos han llevado Nos han llevado Unas 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 Cervecitas Unas 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 Pero No, pues es que A veces no estamos acostumbrados A tomar arriba del escenario Y cosas de esas Pero Hombre, gracias Bien agradecidos con toda la gente Que Siempre se preocupa Por llevarnos Una Una agüita O algo Y también De repente A veces nos llevan Unas Florecitas Unas Flores O Te llevan Las patangas Usadas Ya usadas Y todo Nos llevan Sí Nos llevan Todo eso Sí Y Que a todo Da Que te quieran Regalar Cosas De hecho Hasta regalan A veces Dinero Un dólar Veinte Dólar Como quien Y quieren Una canción especial De Mandingo A veces Por si no está pedido No me lo he equivocado Ya la tocamos Y te dicen No me lo he compartido No A veces Lo que no me gusta A mí A veces De los eventos Es del VIP Que a veces Está el VIP Adelante Y eso A veces Está la gente Medio aburridona Ahí La verdad Y los que están Allá Ver atrás Allá Están gritando Y están Están gritando Y están Haciendo Y todo Y todo Y todo Y están acá A veces Están destruidos Con su celular Ahí Y Otra Acá Tocando Pero Vi ocasiones En que Pepe Les dice que Se vayan Apacados Siempre que pasa Eso Nos vemos Hay que Que la Respetamos Mucho La gente Que se da Su tiempo Para subir El VIP Pero También Si hay manera A la hora De que toque El grupo Le pedimos A un empresario Que pase La gente Al frente Para compartir Un poquito Mejor Y luego Se siente La diferencia Porque Todo el mundo Quiere bailar Y cantar Y ahora Si que Ahí Cada quien Nuestro respeto Es a toda La gente Pero cuando Se puede Preferimos Que la gente Está enfrente Ahora Que estuvimos Llegamos A la gasolinera Aquí por McAllen Llegamos Ahí Bueno Cierto Fue en Houston En Houston Fuimos a cargar El combustible La chica De la tienda Estaba Trampeando Trampeando Y estaba Cantando La canción De juntos Y me sorprende Que estamos Llegando Y da la casualidad Que está La señora Rappiando Y estaba Ahí No habrá Un día En que no Y de volada Llegué yo Y llegó El ingeniero A preguntarle Yo sé que usted La canta Ni tú La cantas Y empezó A cantar Ahí No sé Muy bien Te extrañaré O sea que Todo dar Ver la gente Que canta Nuestras canciones No habrá Un día Y que no Estés En mi mente Me encanta La canción Te llama Juntos De la canción Juntos Juntos ¿Qué más rico? No sé Muy bien Te extrañaré Tengo nervioso Yo me acuerdo El viernes También Estuvo Muy bonito El evento También me acuerdo Del niño Que estaba Ahí Y Estudió Poster Y estaba El niño Bien prendido Con el Postercito De mandingo Con mucho orgullo El niño Y Llegué Llegué De felicidad De ver Esos jefes También parte De los papás Que ni tú De la música De nosotros Y de toda La banda Grupera Y muy Muy bonito Ver el niño Y también Estuvo Con el mar Y todo Otra experiencia También Que me acuerdo Fue Que Estaba tocando Yo de repente De repente Me dio como que un aroma Medio raro Ahí la batería No sé De quién habrá sido De donde estaba Puede ser No sé ¿Qué le pasa? ¿Parte del cuerpo? ¿Parte de la naturaleza De los cuerpos? De los cuerpos ¿Qué? La adrenalina La adrenalina ¿Se explotó? Se explotó El escenario Este No Gracias a toda la gente Lidia Rock Dimos el grito Ahí Con toda la gente Era una noche familiar Había niños De gente De pareja Casados De todo Y la pasamos Bien bonito También a la gente De ahí De Farmington Farmington Alcanzas También A todas Con Madre Perdón la palabra Pero así Se sintió Ahí con toda la gente Bien prendida Y el domingo En Houston Igual Siempre nos han recibido Bastante bien En Houston Así que Charramos ahí Con un broche de oro Como se dice El fin de semana Y agradecemos A toda la gente De ahí De ahí De donde estuvimos El domingo En Houston Había gente De donde De ahí De Honduras Mucha gente De Honduras Bien perrón Bien a tu hogar Y de cuando Vamos para allá Para Honduras Ojalá Y pronto Se nos dé Esa oportunidad De ir por allá Y este Y ese día Que estás dando El grito De Pe Este Que decías Arriba Arriba Dolores Y Javier Que de arriba José Alfredo Jiménez Pero son iconos Importantes También Artistas Bien perrochos El Chavo del Ocho Chespirito Chapulín Colorado Y ese rollo ¿Verdad? Pues por qué no Ahí arriba No, ahí en el lado Porque La gente Ahora sí que Las mujeres Vestidas con su Con su ropa Bien mexicana ¿Verdad? El padre El traje Tipisco mexicano Y la raza También andaban Ahí uno que otro Vestido de charro La bandera Y la bandera De México No, no O sea Ahora sí que No, no sé yo Pero en Estados Unidos Vieran cómo Adornan todo Bien bonito Siempre Cuando son Las fiestas Ahora sí que Fiestas De la independencia Fiestas patrias Yo creo que Se adornan más ¿Verdad? Que aquí en México Se ha perdido mucho eso ¿No se acuerdan Cuando mi papá Siempre ponía la bandera Ahí Para que pa descanse? Siempre la ponía Ahí en la antena Cuando se usaba La antena Para la televisión Y era la bandera Que se miraba Yo creo que Desde lejos ¿No? De varias cuadras Nos emocionamos bastante Porque sería la bandera De nosotros En alta Altísima Nos ayudamos a papá A poner la bandera Hasta arriba El poste Larguísimo Y desde varias cuadras Se veía la bandera Entonces Nosotros nos sentíamos Muy padre Esta tradición Que se ha estado Perdiendo mucho Por acá Por México Y pues es lástima Pero bueno Ni hablar Esos tiempos cambian Y bueno Se festeja Yo creo más allá Y no ¿Está bueno? No 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 Para mí Para mí Para mí Porque todos Nos creen Banderas Siempre Como Mexicanos Que somos Que se mire Que se mire El amor Patrio Nosotros Vemos Estamos mucho Por allá Paraguay Como están Dillenos De banderas Paraguay es Igual O sea Toda parte Tienen banderas Muy bonito Muy bonito Todo eso Y Oswal Así que En Estados Unidos Se diga Siempre La bandera Americana Aparte De De Los Latinas De Guatemala De Patriótico Muy Patriótico Así que México Tiene la bandera Bien puesta En casa Como Los tiempos Aquellos Nuestro padre Nos ponía La bandera Siempre Y la Ayudamos A ponerla Y todas Las casas Ponían Su bandera Así que Una chulada Que viva México Viva 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 Para 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 San Martín Whiskey Lucan Viernes 22 El 23 Estamos En Tejalpa Tejalpa Morelos Tejalpa Morelos Y El Día 24 Estamos En Tenancingo Estado De México Así que Los Esperamos Este fin de semana Si nos quiere Ayer nos vemos Rosa A pasarla bien chido A cantar Y a bailar Y a disfrutar Ok Nos mando un abrazo En la gira del amor En la gira del amor Con grandes agrupaciones Gracias por seguirnos En nuestras redes sociales Venga Gracias Un abrazo Saludos para todos Maldingo Venga